Estás viendo Telemundo Tampa, tu canal. ¿Qué tal? Soy Sergio González de Telemundo Tampa y hoy vamos a presentar desde el centro de convenciones de Tampa, donde se está celebrando la Feria de la Familia, a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Telemundo. Soy Melissa, reportando de la Feria de la Familia. Vamos a ver las temperaturas para hoy y para los próximos días. Hoy, domingo, tenemos las temperaturas de 91 grados y las temperaturas de 77 grados con la probabilidad de 40% de lluvia. En el domingo, el weather permanece el mismo, con las temperaturas de 91 grados y las temperaturas de 75 grados con la probabilidad de 40% de lluvia. Ahora, vuelvo a los estudios con Sergio. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa con la información del tiempo. Nosotros nos despedimos y recuerden visitar a nuestra página de internet holaciudad.com para recibir más información de la gran celebración de la Feria de la Familia y mucho más sobre su comunidad. Hasta entonces.